En tanto, un tribunal colegiado del Distrito Judicial de Atomayor condenó a 30 años de reclusión mayor a un hombre acusado de participar en la muerte del regidor de Sabana de la Mar, Venancio de la Cruz Trinidad. Jonathan Caraballo nos presenta los detalles. En el año 2015 las cámaras de seguridad fueron testigos de la muerte del regidor más querido de Sabana de la Mar, Venancio de la Cruz Trinidad. Porque yo no vivía en ese momento en Sabana de la Mar, pero yo vi todos los videos y vi que era el asunto de la muerte, fue una muerte violenta, fue un asesinato. Por este caso se conoció el juicio de fondo a seis personas, de los cuales solo uno fue condenado a 30 años de reclusión mayor, Jesús Soriano del Rosario, alias el ruso. Ruso, ¿hay algo que decir? El 3-0-2 del Código General Dominicano es perjuicio de las personas que se ponían al nombre de Verancio de la Cruz Trinidad. En consecuencia impone la pena de 30 años de reclusión mayor a ser cumplido lo que se ve en el CCE. ¿Qué te lo puedo decir? Bueno, ha sido una sorpresa, pues se basaron en el video, donde yo creo que quedó claramente que esa persona que figura ahí no es el ruso que sucedió en él. De todas maneras los jueces entendieron que se parecía a él y yo creo que lo que ocurrió. Claro, un investigado Jesús Soriano del Rosario, el cual fue la rusa, el tribunal entendió que había suficiente alimento para condenarlo, y en ese sentido fue que el tribunal evacuó esa decisión. Pero por insuficiencia de pruebas fueron dejadas en libertad Yamilca Reyes Rodríguez, Daniel Rodríguez, Manuel Castillo Zarante, Carlos Manuel Luciano y Manuel Almando. Ya veo que se hizo justicia con el caso de nosotros, ¿me entiendes? Dile algo tú también. ¿Cómo te llaman? Yo me llamo Manuel Castillo. ¿Manuel Castillo? Gracias a Dios porque a mí no me hallaron pruebas ni nada para culparme a mí de que de la complicidad que se me imponía a mí de que yo era un juzgador. Mira, voy a ver si yo era tan consuad, que niña que debo aparecer y que yo estaba bien. Los familiares de los acusados puestos en libertad dieron gracias a Dios porque se hizo justicia, mientras que los parientes de la víctima se mostraron satisfechos por la condena impuesta. Acá no se resolvía ningún caso, le doy gracias a Dios que ya se declaró y vamos a esperar la última. Justicia, este honorable tribunal, al descargar a estos ciudadanos que fueron imputados de un hecho en lo cual no tuvieron ningún grado de participación. En pie de lucha. En pie de lucha, o no en pie de lucha, yo no diría en pie de lucha, pero sí vamos a seguir reclamando justicia. Si entendemos que no hubo una... pero yo creo que el tribunal estuvo bien continuado. En acto mayor, Jonathan Caraballo, CDN.